Hoy os traemos morcilla de Burgos en la Air Fryer. La verdad que es una receta que en muy pocos minutos, en tan solo 14 minutos, la tendremos. Es una receta mucho más sana ya que lleva muy poquito aceite. Si queréis ver cómo la hemos realizado, a continuación las fotos, la entradilla y comenzamos. Esta receta ha sido patrocinada por Cervezas Cebados. Son cervezas de importación. Si queréis comprar y ver la tienda en la cajita de información os dejamos en enlace. Pues venga, comenzamos con la receta. Comenzamos con la receta. Vamos a poner el programa Air 200 grados y lo vamos a bajar en 14 minutos con el programa de precalentado y dar la vuelta. Y mientras que está precalentando, vamos a ir cortando la morcilla de Burgos. Vamos a dejar el grosor como del dedo meñique aproximadamente y vamos a ir cortando todas las rodajas. Y una vez que ya haya saltado y esté precalentado, vamos a poner un papel y vamos a ir poniendo la morcilla. Vamos a rociar con un poco de aceite de oliva y un poco de sal. Y ya la tenemos lista para meterla. Cuando salte la mitad del tiempo, vamos a dar la vuelta a la morcilla. Y lo vamos a hacer con cuidado porque está muy blandita para que no se nos destroce. Lo haremos con cuidadito. Nuevamente vamos a echar un poco de aceite de oliva y en esta parte ya no le vamos a echar sal, creemos que tiene la justa. Y ya volvemos a meterlo hasta que se acabe el tiempo. Y una vez terminado, así nos ha quedado. La verdad que como veis tiene una pinta y no veáis como huele la cocina. Pues ya lo vamos a emplatar. Y esta ha sido nuestra receta de hoy. Es una receta que sale deliciosa. Si os ha gustado el vídeo, regalarnos un like, suscribiros al canal y dar a la campanita para que no se os escape ninguna de nuestras notificaciones. Nos vemos ya en la siguiente receta. Juan Carlos y yo os mandamos un besito muy cuco.